El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se sumó a las felicitaciones que durante el día ha estado recibiendo el presidente Juan Manuel Santos por el premio Nobel. Aseguró que es una gran oportunidad para el país. Es importante que esto sirva para unir al país, que sirva para que encontremos un propósito común, que sea la paz. Aprovechó también para indicar que los acuerdos deben renegociarse en consenso con todos los colombianos para lograr la paz estable y duradera. Hay hoy unidad en el mundo frente a la paz de Colombia. Falta es que los colombianos nos pongamos de acuerdo en qué paz necesitamos y qué paz queremos y que las FARC entiendan este mensaje claro. El mandatario recomendó al gobierno nacional que la paz debe buscarse con los otros grupos ilegales, como el ELN y lo más importante, la reconciliación entre los colombianos después del plebiscito. ¡Gracias!